El día fenomenal, hoy se dejamos ruidosamente, la fiesta grande de la mitad, de mi barrio... Bueno, otra vez, celebrando el Día del Niño, llama la atención la fecha, 22 de septiembre, el día de la primavera, pero hablamos con el compañero que me permite practicar todo esto, con su colaboración, con la autoridad que tiene el compañero Omar Suárez, el amigo Omar Suárez, y lo hablamos permanentemente. El Día del Niño son 335 y 336 cuando es el año 27, la fecha la elegimos nosotros. Hoy hay muchos chicos que nos están acompañando, mucha gente grande, y preguntaban el otro día, yo recién lo comentaba por micrófono, ¿qué pasaba que no se hacía? No, el Día del Niño, yo estoy autorizado por el Compañero Secretario General para hacerlo permanente, todos los años va a ser el Día del Niño, todos los chicos se van a llevar a un club este, va a ver cómo van a compartir la chocolatada, la factura, todo lo mejor para él. ¡208! ¿Quién tiene el 208? ¡Que venga, que venga, que suba! ¡Un fuerte aplauso para el amiguito que tiene el 208! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Jami! ¡Bravo! ¡Muy bien, Estefanía! ¡Aplausos para Estefanía! ¡Que se va a la camiseta de Boca, la de Caruso! ¡Muy bien, felicitaciones! ¡El puerto, el puerto! ¡La camiseta, brinda! ¡Vamos aquí a varias camisetas más! ¡Ahí y acá! Omar reconoce, como lo reconozco yo, que nuestro gremio nació acá, entonces es una deuda moral que tiene la organización con las criaturas, acá hay descendientes en el marítimo, entonces ellos saben que nosotros convocamos y la fiesta está asegurada. Ustedes están viendo cómo hay chicos de karate que están representando la sigla, la hermosa sigla de nuestra organización, hay grupos de teatro, una comparsa, pero vuelvo a decir, yo soy el que disfruta poniendo la cara, el que recibe los aplausos y los agradecimientos a la criatura por esta fiesta, pero se la tengo a trasladar al amigo porque sin la autorización de él yo no podía hacer nada de esto. Y espero que el año que viene nuevamente puedan preguntarme qué estoy haciendo acá, porque yo estoy muy feliz por lo que estamos haciendo y poderlo hacer, porque querer hacer, se puede querer hacer, pero si uno no tiene los medios, no lo puede hacer. Y lo último, gracias Omar, gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.